Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, a ver los pibes si me ayudan con esto que dice. La Marta se mueve para, 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 esta es la Marta más loca que hay. ¡Hueva! Y para vos. ¡Vuelven!